Hace dos días era una madre destrozada, suplicándoles, llorando por el regreso de mi hijo. Hoy soy una madre agradecida con todos esos barranqueños que me dieron la mano, económicamente y espiritualmente. Muchos llamaban para decirme que no tenían un peso, pero me colaboraron y me dieron mucho en oraciones, muchos mensajes de aliento. Gracias, llamaron Antonio, tiene tiquete México-Bogotá, tiene transporte terrestre Bogotá-Bucaramanga. Ya estoy gestionando el de Bucaramanga-Barranca Bermeja, pero ya es un hecho que ya viene para su tierra natal. Gracias de verdad a todos, a todos. Muchos decían, no tengo mucho, pero miren, yo les decía, un granito va llenando todo y se logró. Y así, como hice un video suplicando, hoy les hago este video en agradecimiento. Gracias, ya casi tienen a su barranqueño aquí y les voy a mostrar su bienvenida. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.